Desde pequeñitos ya nos imponen una forma de vivir que no es sincera, es atroz. Podemos hablar de que nos encontramos ante una de las crisis del capitalismo, pero en este caso ya estamos ante una crisis también civilizatoria, una propia crisis de lo más básico de la condición humana. La gente sabe que vivimos en un sistema que está absolutamente en ruinas, pero se dedican a pintar en la fachada y se ríen un poco de la gente que nosotros estamos haciendo, es hacer el agujero para plantar los cimientos de una nueva casa, porque es que la que tenemos se nos cae. Creo que se pueden hacer las cosas bien y que a la larga nada más va a sobrevivir lo que esté bien hecho, o un sistema que esté bien hecho, porque el sistema se va a autorregular, o se va a caer hasta que consigamos encontrar algo que funcione bien, y esto va a estar en continua evolución y cambio. Por eso dificultades lo de siempre. Es una pelea continua, pero la cosa es que pelees en una dirección que a ti te guste, que te convence. La situación nos plantea dos soluciones. ¿O seguimos con este ritmo alocado de huida hacia adelante, que plantean los gobiernos y plantean las instituciones financieras y productivas, o nos inventamos una nueva manera de relacionarnos con el mundo, con los que nos rodean y con el medio ambiente? ¿Por qué? Bueno, de por medio la palabra clave es colapso. Cuanto más demoremos nuestra intervención, mayores recursos, esfuerzos y energías serán precisos. Por eso es urgente intervenir. Entonces, yo la única teoría con la que me identifico, y creo que es hacia donde tendríamos que apostar, es la teoría del decrecimiento, que plantea que hay que reducir drásticamente nuestros niveles de consumo. Crecimiento infinito en un planeta finito no es posible. Por tanto, tenemos que imaginar otras formas de vivir en un mundo finito, donde podemos vivir feliz dentro de los límites ecológicos del planeta. Es que debemos romper esa fraudulenta identificación que se nos impone por todas partes entre el consumo por un lado y el bienestar y la felicidad por el otro. Si somos capaces de reordenar nuestras sociedades, de asumir un estilo de vida mucho más austero, privilegiando como compensación la vida social, el reparto del trabajo, el ocio creativo, reduciendo las dimensiones de muchas de las infraestructuras, recuperando la vida local. En el camino nos desprendimos de viejas ideas. Nuestra generación ha crecido creyendo que no había alternativa posible a este sistema. Nos habituaron a ver la injusticia, la desigualdad o la destrucción como parte de un mundo imposible de cambiar. Las alternativas existen. Construir una nueva sociedad justa e igualitaria, donde la libertad y el respeto sean sus bases, es el reto que se nos abre ahora por delante. Un reto que debemos afrontar para inventar nuevos caminos y comenzar así a mirar el futuro de nuevo con esperanza. ¡Gracias! ¡Gracias!